¿Qué te pasa, mi hija? ...noches tengo frío, necesito ir a su parte de mi fe. Lo mejor de mi pasado, mi presente, mi futuro, mi razón para sobrevivir. Lo importante es que ya estás de regreso y eso es lo que tienes que disfrutar. Y no sé cómo voy a hacer para pagar todo lo que has hecho por mí, mía. Ay, amiga. Pues sí hay una forma que la cuarenta podrías pagar. ¿Cuál? Ay, ayúdame a encontrar un niño que me guste urgente, Ay, vamos a los salones de quinto y sexto año, ¿va? Pues... Ay, no, Vilco. No va a hacer falta que nos movamos ni un centímetro. Yo sé, ¿quién es? Pues no sé, pero yo ya encontré lo que buscaba. Y ahorita mismo voy a averiguar quién es. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, estoy buscando el salón de cuarto. Ay, el de cuarto es este. Vamos a ser compañeros, entonces. Yo soy mía. Yo soy Joaquín. Ah, ¿así que tú eres mía? ¿Cómo? ¿Te habían hablado de mí? Habla. Ay, cuéntame, cuéntame qué te dijeron. Ven, te enseña el salón, ¿quiere? Mira. Hola, Vilco. Hola. Oye, yo nunca creí nada de lo que dijeron, ¿eh? Ay, qué bueno. Qué bueno que ya estés aquí. Sí, de verdad sí, ya extrañaba venir. Sí, claro, y una chica como tú, que siempre es un chico. Oigan, ¿no empezó el chavo nuevo? Ah, o sea, el pedante imbécil. Ay, yo no. No, 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 pregunté por ti. Pregunté por el nuevo. ¿El nuevo? Yo lo acabo de ver pasar con ella. Ay, bueno. Acá está. Pero si ya lo tienes ya. Oye, ¿y los útiles vos me los voy a comprar o me los van a dar aquí? Bueno. Ay, bueno. Y los entras tú, está bien. Pero ¿y quién me va a poner el idioma? Oye, pero no te preocupes. ¿Viste? Tengo todas las... Chicas, ya viene el sabadito. ¡Sabadito! Voy a estar todo el día entero con mi toro, ¿te pueden creer, no? Uy. Oye, pues ese güey los debe de tener bien puestos, porque ese deporte no es ninguna babosada. Claro, mi torote. ¿Sabes qué? Tampoco el bonje es lo máximo, tampoco es la gran cosa. Digo, espero. Oye, ¿qué onda? ¿No quieren venir a mi casa? No, yo la verdad prefiero quedarme a entrenar, porque con esto lamenté la coreografía, perdí tiempo y me atrasé en mi entrenamiento. Perdón. Bueno. Ay, déjeme ir en el baño. Oye, Lupe, pues arregla tú tus cosas y ahorita pedimos el taxi y nos vamos, ¿va? Sí, claro. Oye, Lupe, ¿por qué no le pides a Alma una habitación en su casa? ¿Qué? Pues sí, que eso de hacerte la sufrida, pues, rinde sus frutos, ¿no? José, ¿por qué te empeñas en hacerme sentir mal, eh? ¿Dana, Lupe, ya está lista? ¿Cómo? Este, pues, no voy a poder ir, Roberta. ¿Cómo? Ay, no, 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 no. Oye, si esto era por el trabajo de historia, pues, no manches, lo haces en mi casa, ¿no? No, lo que pasa es que, me acordé que Mía ya me había dicho, y pues como ya le había dicho que sí, pues no le quiero quedar mal, la verdad. Ah, está bueno. Bueno, este, por cierto, no se te olvide contarle a tu amiguita que voy a salir con Joaquín, ¿ok? Le la pasas bonito, Lupe, ¿vale? Ok. Dentro de poco van a estar por toda la ciudad. ¿Qué te parece? Igual que las campañas anteriores. Eh, perfecto. Eso quiere decir que voy a ganar también ahora. Supongo que sí, ¿no? Bueno, mira, para esa elección ya vas a ser mayor de edad. Supongo que vas a votar por mí. Claro. Tú eres el mejor, ¿no? Pareces de la oposición. Se me olvidaba, la cita con tu amiguita va a ser comida en vez de cena. Dile que sea puntual. Nos vemos a la una en el restaurante de Las Palomas. No, 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 papá, es que, papá, no creo que ya pueda. A esa hora tiene cosas que hacer. Lo dejamos para la otra, ¿no? Mejor. No, hijo, no. Si la manejas tan bien como dices, no creo que haya ningún problema, ¿verdad? ¿Eh? A la una. Bueno, ¿quién habla? Ah, eres tú. Tengo cuarenta de fiebre, no voy a poder ir mañana, perdóname. ¿Cómo? Pero si estabas bien. No, sí, sí estaba muy bien, pero de repente, tómala que me da gripa. Perdón. Bueno, Diego, gracias. Perdóname, va. No, no, escúchame bien, Tarana. No me importa que tengas 80 grados de calentura. Te quiero ver mañana, aunque estés muerta. Te juro que no me importa. Agarra una hoja, anota la hora y la dirección. Chale, ¿y ahora qué hago? No puedo perderme la oportunidad de salir con Joaquín. ¿Qué? ¡Ya no quiero nada! ¡Nada de esto! Me voy a comprar todo nuevo y voy a pasar las tarjetas hasta que se rompan. A ver, a ver, a ver, a ver, cálmate, cálmate. Trata de pensar las cosas, relájate un poquito. ¿Por qué a lo mejor tratas de hablar con tu papá y arreglar tu papá? No, ese señor ya no es mi papá, Lupita. Ay, mía, por favor, no digas eso. ¿Es que no entiendes, Lupita? Nunca me había castigado y en este año ya van dos veces. O sea, de verdad no entiendo qué quiere arruinarme la vida o qué. Mira, mía, solamente es un fin de semana. Vas a ver qué se te va a pasar de volar. No. Esto es mucho más que no salir en un fin de semana. Lupita, a mí nunca me gustó ningún niño del cole. Y esta es la primera vez que necesito desesperadamente conquistar a alguien y mi papá parece que me hace todo a propósito. Mía, ¿por qué mejor no hablas con él y se lo explicas? No. Porque aquí me voy a quedar, me voy a dejar morir, Lupita. Quiero que se sienta culpable. Que llegue y me encuentre así, así como estoy muerta. Con toda la ropa ahí que nunca me llegué a poner. Y después de que se lleven mi cadáver, tú te llevas toda esa ropa de recuerdo, ¿ok? Ay, mía, ya bájale, ¿no? Por favor. Tu celular. Contesta tú, yo ya me morí. Bueno. ¿Cómo estás, señor Colucci? Sí, soy Lupita, una amiga de mía. A ver, espera un momento. No estoy, Lupita, no estoy. Dile que me viste entrar al baño con un cuchillo hace horas y no he salido. Señor Colucci, fíjese que mía... Dile que oí todo lo que dijo y que si es capaz de decir tantas tonterías, es porque se encuentra perfectamente bien. Mía, creo que te oyó. Ay, no puede ser. Sí. Es que esto no se puede quedar así, yo tengo que hacer algo. No, cálmate, ya, tienes que tranquilizarte, es lo que te voy a decir. Oye, espérate, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a ese antro y voy a buscar a Joaquina como de lugar. ¿Qué? ¿Y tu papá? No, no me importa mi papá, ahorita me vale mi papá. Ayúdame a buscarme a ponerme. Oye, a ver, espérate, ven. ¿Tú tienes idea de qué se usa para una huida? ¿Me vas a ayudar? ¿Sí o no? Pues sí, sí te voy a ayudar. Ah, bueno, entonces espérate. Ahí está, Cállate. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, es que salí a tomar un poco de aire porque es que me estoy mareando. Y creo que me voy a desmayar. ¿Me puede acompañar tantito acá adentro? Es que no puedo dejar aquí mi puesto. Ay, por favor. ¿Me puede acompañar, por favor? Tranquila, ven. Ven, lo más seguro es que se te bajó la presión. ¿Y ya te tomaste la medicina? Miguel, tú eres mi mujer. Me pongo medicina. Mira, Celi, yo vine aquí para dos cosas. Una, para ver cómo estás. Pues desde que llegaste, la verdad me siento perfecta. Y la segunda es para... Pues para decirte que no voy a poder cumplir mi promesa. No puedo seguir andando contigo. ¿Por qué? Lo prometiste. Es que ¿de qué sirve que tú y yo andemos si no sentimos lo mismo? Ah, entonces lo que pasa es que se te fue el amor de golpe, ¿no? No, 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 no se me fue el amor. Nunca fue amor. No sé si fue afecto, no sé si fue cariño, pero amor nunca fue. Yo entiendo. Entonces no te importa lo que yo pueda hacer, ¿no? Selena, en buena onda no me amenazas con eso, ¿ok? Eso no te va a beneficiar ni a ti ni a mí. La única justificación por la que yo seguiría contigo sería por lástima. Y eso a mí no me... Me siento mal. Yo sé que tú eres una chava muy buena, amiga. Y eres una chava lindísima. Yo no te quiero perder del todo. Quiero que me escuches y por favor trates de entenderme. ¡No! ¡Auxilio, ¿quién es? Espérate, no te espantes, mía. ¿Soy yo? ¡Ay, Peter! ¿Qué haces aquí? Pues me imaginé que te ibas a escapar. Entonces vine a buscarte y mira, llego a tiempo. Oye, pero andabas perdida, ¿no? ¡Ay, say hello, Peter! ¡Of course not! ¿No? ¿Cuándo me pierdo? Jamás. O sea, podría decirte dónde está el norte y dónde está el sur y dónde está todo. O sea... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, podría, pero es de noche, no veo bien. ¡Ay, ya! Te mandó a mi papá, ¿verdad? No, no, no. Tu papá no está enterado de esto ni de todo lo que pasó en la semana. Mira, con lo de la manifestación es más que suficiente. Así es que súbete al carro y te regreso a la escuela. ¿Qué? No, estás loco. Si por algo me salí. ¿Ah, sí? Si por algo te saliste, por algo vas a regresar. ¿No? Peter. O le hablo a tu papá inmediatamente por el celular. No, no, porque ¿sabes qué? ¿Qué? Tú no serías capaz de hacerme eso porque tú me quieres más que mi papá. Peter, necesito ir a buscar a Joaquín. Es el hombre de mis sueños. Además, si no lo voy a buscar y no lo encuentro y me quedo solterona, vas a cargar en tu conciencia con eso toda la vida. Ah, no, como a mí no me gusta cargar nada en mi conciencia, te subes o le hablo a tu papá. ¡Ay! Ya, vamos. No te preocupes, yo te llevo. Ya ves, al final no tenemos todo el tiempo del mundo. Para lo que tengo en mente, nos alcanza, nos son. Te voy a enseñar una cosa que no quiero que se la digas a nadie. El pasatiempo es que te veamos ahora ahorita y muy pocos lo conocen, pero como tú me inspiras confianza, igual te voy a agradecer si esto muere aquí entre nosotros. Seguro. Ya me cansé de llorar y de escuchar a Luis Miguel Me daré la melancolía de montaneo porque la vida es para vivir Diego, Diego. ¿Qué pasó? Tienes visita. Hola, Dieguito. ¿Qué es aquí? Viniste antes de la hora. Sí, lo que pasa es que la verdad es que ya la ansiedad no me dejaba tranquila ya quería estar con tu familia. Y más que un hombre tan importante y tan ocupado como usted quiera comer conmigo, de verdad que para mí es un honor. Me llena de emoción. Pocas cosas me ilusionan tanto, de verdad. Ah, mira, ponte cómoda. Todavía falta para la comida. Ahora nos vemos. Gracias, señor. Qué amable. Mira, Roberta, a mí no me engañas con esos modalitos de niña bien. ¿Por qué llegaste tan temprano? Vine a cancelarte la comida. Tengo una cita con Joaquín, así que vine a avisarte que no puedo ir, mi rey, que no cuentes conmigo. Y agradece que te lo estoy diciendo con tiempo. Escucha bien, Roberta. Si fallas, el niño ese ya fue. Te lo advierto. Tú eres el que no entiende nada, Dieguito. Pero, no sé, igual y... con eso te convenzo, ¿no? ¿Qué es eso? Aquí tengo grabada tu musiquita de cuarta. La neta, no he tenido el placer de escucharla porque tengo miedo de que se me revienten los oídos. ¿De qué hablas, Roberta? De que te crees que me tienes dominada, pero es completamente al revés. Yo soy el gato y tú eres el ratoncito imbécil. Te grabé cuando estabas tocando en la guarida de Marcelino. Mi vida. Así que, ¿sabes qué? Ve pensando en una excusa a ver qué le puedes inventar a tu papá porque le tienes que decir que me tuve que ir y me tuve que perder esa adorable comida con la todavía más adorable familia Agustamante. Gracias. Buen intento. Retengo varias copias. ¿Sí? No te creo nada. Quítate. ¡Ay! 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 No, 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 pero es que no, no puedes, ¿eh? Sí, yo estaba. ¿Y cómo era eso del gato y del ratoncito imbécil? ¡Sí! Y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde cuando me quiero estar radial y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde cuando me juego sufrí